Que rico saludarlos a todos ustedes. Tres minutos dedícale a Dios en este día. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impulse las manos. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. El texto de este día es la invitación a reavivar el don de Dios. Reavivar los dones de Dios. Y aquí quiero detenerme en esta primera recomendación que hace Pablo a su amigo. Reavivar. Muchos de nosotros tenemos dones. Dones que Dios nos ha dado. Dones que Dios nos ha entregado. Pero los estamos dejando acabar. Los tenemos guardados. Los tenemos allí ultrajados, guardados allá en la esquina. Como digo popularmente en el baúl de los recuerdos. Muchos de los dones que Dios nos dio. Hay personas que no los quieren poner a trabajar. Hay personas que los tienen escondidos. Y hay otros que los han empezado a trabajar, pero los han dejado ir apagando. Si algo es necesario en nuestra vida es reavivarlos. Conozco personas que tienen unos talentos, unos dones tan hermosos. Y los tienen dormidos. Personas que saben cantar y no tienen guardados. Personas que saben tocar un instrumento y los tienen guardados. Personas que tienen una capacidad tan bonita de compartir, de servir, de ayudar, de generar negocios. Y los tienen guardados. Y por eso, los dones que Dios nos dio, hay que reavivarlos. Es decir, no los podemos dejar morir. No podemos permitir que se duerman. No podemos permitir que se opaquen en nuestra vida. Ey, hay que reavivarlos. Conozco sacerdotes que recibieron el ministerio del sacerdocio y tienen su don ahí guardado. ¿Qué ha sucedido? No lo han reavivado. Conozco religiosos consagrados, pero no solo los religiosos consagrados. Vamos también a los matrimonios. Recibieron el sacramento del matrimonio y no lo reviven. ¿Y qué sucede? Pues se está opacando. ¿Qué se está opacando? Y así sucesivamente. Otros tienen el don de hacer un trabajo muy bueno. Y como no lo reviven, entonces ahora ese trabajo se volvió aburrido, tedioso. Dejémoslo así. Ey, reavivemos el don de Dios. Pero viene una segunda invitación que hace Pablo y que usted y yo debemos tener muy presente. Dios los dio un espíritu de fortaleza. Dios te dio un espíritu de fortaleza. No de cobardía, no de temor, no de miedo. Si algo necesitamos usted y yo enfrentar en este mundo todos los días, es con fortaleza las tentaciones, los obstáculos, los momentos difíciles, los momentos de prueba, los momentos en los que nos pone a dudar de nuestra fe. Allí debemos reconocer que usted y yo tenemos el espíritu de fortaleza. Es decir, aquel que nos levanta, aquel que nos ayuda a seguir adelante, aquel que no permite que usted y yo nos opaquemos ante la adversidad. Hemos recibido el don de la fortaleza en nuestra vida. El don de la fortaleza en nuestra realidad. No me digas que tienes un espíritu de cobardía. No me digas que tienes un espíritu de decir, yo no soy capaz, yo no puedo. Ey, no se te olvide. Hoy Dios te dio el don de fortaleza. Y ese don de fortaleza es el que necesitamos levantarnos cada día y estar seguros y convencidos que están en tu vida, que están en tu realidad y que no estás solo. A veces pensamos que solo contamos con nuestra fuerza humana, con nuestras fuerzas físicas. Y se nos olvida que tenemos en nosotros el don de la fortaleza. El don que Dios nos ha regalado para acompañarnos cada día, para enfrentar aquellas situaciones difíciles. A lo mejor en este momento estás allí tendido en una cama. A lo mejor en estos momentos estás pensando que tu relación ya no tiene sentido, que lo mejor es acabarla. A lo mejor estás pensando que esas drogas, ese alcohol, ya no eres capaz de vencerlo. Ey, Dios te dio el don de fortaleza. No lo olvides. Dios te dio el don de fortaleza. A lo mejor estás emprendiendo hoy una nueva etapa en tu vida y estás empezando con situaciones difíciles. Y ya te quieres dar por vencido. Y se te está olvidando que Dios te dio el don de fortaleza. Tú y yo tenemos el don de fortaleza. Ese don que Dios nos ha regalado y que usted y yo necesitamos dejarlo actuar. Dios te dio el don de fortaleza. El espíritu de la fortaleza. El espíritu que nos lleva a avanzar. A todos ustedes una bendición muy especial en este día. Y que sea el Dios Todopoderoso que nos acompañe y nos proteja en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Amén.